Este martes 10 de septiembre Valparaíso y el mar tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 17 grados. En Quipo y Vía Alemán habrá un día nublado, con una mínima de 7 grados y una temperatura máxima de 18. Quillote y La Calera presentarán un día nublado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 16. La unidad de fomento será de $37.834,79. La unidad tributaria mensual de septiembre de $66.362, el Dora $943.